¿Cómo se relaciona todo esto con el modelo? Pues podemos ver en color verde serían los aspectos del modelo donde se contiene este tipo de cuestiones relacionadas con la gestión con competencias. Los cuadritos de color verde nos indicarían dónde tenemos más relación con el modelo FQM. Los de color amarillo nos indicarían cierta relación con el modelo. Y vemos cómo una herramienta de gestión que en cierta medida es moderna, pero estamos utilizando y aplicando ya, tiene que ver, está en relación directa con todo lo que se nos pide en el modelo. Del mismo modo, una herramienta como el cuadro de mando integral, que lo que hacemos es definir la estrategia de la organización y trasladarla a todo nuestro personal a través de un... de personas, alianzas y recursos y procesos. Otra herramienta ya más clásica como la gestión por procesos, en la que definimos unos procesos clave en la organización que se desarrollan, se documentan, se le establecen objetivos, se le hace un seguimiento periódico, se le asigna una serie de responsables con el fin de conseguir mejorar continuamente toda esta serie de objetivos. Esto sería un cuadro de indicadores de procesos con un resultado que se mide mensual o trimestralmente, un seguimiento anual total. Esto también queda contenido dentro del modelo, fundamentalmente en una perspectiva del modelo, que es la perspectiva de procesos, pero también está muy relacionada con otra serie de áreas del modelo. En definitiva, estas tres herramientas que hemos visto quedan integradas dentro del modelo FECUEL. ¿Qué es el valor? ¿Qué valor añadido nos proporciona la utilización del modelo? Pues en el momento que hacemos cada autoevaluación, nos valoramos en cada uno de estos criterios que nos propone el modelo, estamos viendo en qué nivel de cumplimiento y desarrollo de estas herramientas tenemos en la organización. De forma que desarrollando proyectos puntuales, periódicamente, vamos mejorando toda nuestra gestión. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el modelo? Pues bueno, lo que hemos comentado, mayormente el conseguir desarrollar una serie de proyectos muy enfocados en aquellas áreas de mejora que requiere la organización. No solo se trata siempre de detectar áreas de mejora, sino que también se trata de identificar aquellos puntos fuertes que tenemos y saber ser capaces de mantenerlos a lo largo del tiempo. Tiene una utilidad muy importante en cuanto a autoevaluación para poder comprender en cada momento en qué situación se encuentra nuestra organización y comprobar cómo estamos avanzando. De hecho, nos permite medir ya no el grado de calidad total que tiene nuestra organización, sino incluso el nivel de excelencia y cómo estamos avanzando hacia esa excelencia última que sería la que nos propone el modelo. Y además, nos permite introducir dentro de la organización un ciclo de mejora continua que imprime sobre todo rigor a la hora de establecer continuamente nuevas metas, nuevos proyectos de mejora, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias por su atención, gracias por el acogimiento que nos han tenido y cualquier pregunta que deseen realizar... Aplausos Aplausos Aplausos